Cansado De escribirte mis canciones y mensajes De mandarte botoncitos por el aire De vivir encadenado a un barón Pensando lo difícil que resulta ser el aire Y se pierdan tus mejillas sin saber ¿Qué es más abajo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es más abajo? ¿Dónde está tu corazón? Ya no se imagine que te abrazabas a mi estrella Y quemándote las manos con mi fuego me perdí Me tiraste mil besos desde mil metralletas Me mataste y murió ¿Cuál tiempo de ir primavera? Y hace tiempo que no hay flores Ya no hay rosas, no hay violetas Ya no hay nada desde que se murió Pensando al escucharte si me cuentas mil historias Si te quiere o no te quiere, si te engaña Lo que yo quiero es que te fijes sin mirar Y escuches que mi pecho late fuerte si estás cerca Que mis labios buscan nuevas metralletas Y no sé cómo te lo voy a explicar Y no sé cómo te lo voy a explicar Ya no se imagine que te abrazabas a mi estrella Y quemándote las manos con mi fuego me perdí Me tiraste mil besos desde mil metralletas Me mataste y murió ¿Cuál tiempo de ir primavera? Y hace tiempo que no hay flores Ya no hay rosas, no hay violetas Y a mí nada desde que se murió Mi luna nueva Mi luna nueva Mi luna nueva Perdona si descubres que ando soñando a tu lado No es un sueño, es que me quedo aquí clavado Y es que estoy encadenándome a tu olor Y es que estoy encadenándome a tu olor Y dices que no sabes qué me pasa cuando callo Que me paro y que parezco un atontado Mi mundo loco necesita tu olor Mi mundo loco necesita Ya no se imagine que te abrazabas a mi estrella Y quemándote las manos con mi fuego me perdí Me tiraste mil besos desde mil metralletas Me mataste y murió No hay tiempo ni primavera Y hace tiempo que no hay flores Ya no hay rosas, no hay violetas Y a mi nada desde que se murió Mi luna nueva Mi luna nueva Mi luna nueva Mi luna nueva Muchas gracias por venir Ha sido un auténtico placer Un aplauso por favor a la gente de Crazy Cats Por apostar por la música en directo Por el buen rock and roll Y por la gente de puta madre Gracias Julio y compañía De gracias a vosotros y a vosotras Somos los de espaldas Nos vamos Muchas gracias Hasta siempre ¡Otra!